Hasta hace poco, Canadá había sido una de las economías más prósperas, felices y estables del mundo. Pero ha comenzado a dar señales de que podría estar a punto de colapsar, al haber tenido que acoger tan solo en el último año a más de un millón de inmigrantes, un crecimiento insostenible de su población. Y los graves problemas que está enfrentando el país están haciendo que muchos de estos migrantes mexicanos y de otras nacionalidades decidan regresarse a sus países de origen, incluso luego de haber logrado conseguir la residencia permanente, al ver que la calidad de vida no era como se la habían prometido y el costo de vida se está saliendo de control. Lo que también está haciendo que en números récords decenas de miles de canadienses huyan, cruzando la frontera sur y se dirijan a México buscando una mejor vida. Pero este éxodo tiene sentido si tomamos en cuenta que el 50% de la población vive debajo de esta línea en las provincias de Ontario y Quebec, que hacen frontera con Estados Unidos, una frontera que contiene la mayor concentración de empresas y actividad comercial, y son justamente esas provincias las que han visto dispararse los precios de la vivienda, los alquileres y por tanto la indigencia. Si hablas con los inmigrantes que se han establecido allá o incluso con los propios canadienses, lo que generalmente te dicen es que perdieron la esperanza sobre su futuro. Te cuentan cómo les vendieron el sueño de criar una familia en una casa propia, amplia y cómoda en un barrio seguro. Pero eso se convirtió en una fantasía con la creciente crisis del sistema de salud, la proliferación de la drogadicción y la crisis de la vivienda. Para comprar una casa promedio en Canadá, una familia tiene que ganar al menos 170 mil dólares al año. Y en la ciudad de Vancouver el monto salta a 370 mil dólares al año. Y si lo comparamos con el ingreso medio de las familias de apenas 70 mil, nos damos cuenta de que es prácticamente imposible vivir como lo esperaban. Por eso nos sorprende que en las últimas encuestas, 70% de la población piense que el país está roto y están furiosos con un gobierno al que aparentemente no le queda mucho tiempo. Aquí puedes ver los precios promedio de las viviendas que en algunas ciudades superan el millón de dólares para casas promedios de una familia pequeña. Y los alquileres, como puedes ver aquí, tampoco parecen ser una opción. Aquí tenemos el lado oscuro del sueño canadiense, al que muchos aspiran y pocos conocen realmente. Pero ¿cómo llegó Canadá a esta crisis? ¿Podrán sus políticos resolverla o lo harán peor? ¿De qué forma está impactando a los inmigrantes y la política migratoria? ¿Y qué efecto tendrá esto en Estados Unidos, México y los demás países? Para responder estas preguntas tenemos nuevamente a Víctor y Alba del canal Mexican Family, quienes son inmigrantes mexicanos en Canadá y nos revelarán la realidad de lo que están viviendo para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Así que suscríbete al canal y quédate hasta el final porque te compartiré las medidas financieras y de inversión que estoy tomando para navegar esta situación que no es exclusiva de Canadá. Después de la pandemia se vinieron muchos lockdowns, como les llamaban, que eran los cierres totales de negocios, de pequeños negocios y de grandes negocios. Eso pues impactó muchísimo en la economía canadiense, muchos negocios quebraron por la misma razón y aunado a eso incrementó mucho el costo de vida. Las rentas se fueron a los cielos, los costos de las casas se triplicaron en pandemia. Antes una casa que costaba 500 mil dólares se fue a costar un millón y medio y ya no han bajado los precios. Elevó mucho el costo de vida, se vino la inflación altísima y eso le ha puesto mucha presión al sistema económico. Entonces hay un programa muy bueno en el que, gracias a eso, muchos de los que vivimos ahora en Canadá estamos, que es el programa migratorio, pero desafortunadamente el número de viviendas en Canadá es muy poco para la cantidad de personas que anualmente estamos llegando. Fíjate que, de hecho, ese tema que toca Alba es crucial para entender cómo ha cambiado por completo la política migratoria de Canadá. A veces nos dicen, tú lo que no quieres es que otros vayan, pero no es algo que nosotros decidamos. Es un problema real. Según estadísticas, en estos momentos hay 14.6 millones de casas en Canadá. El número que Canadá necesitaría tener en estos momentos es 16.4. Es decir, hay un déficit de 1.8 millones de viviendas. ¿Esto qué ocasiona? Un sobreprecio. Bueno, nosotros no somos economistas como tú, pero todos sabemos que cuando hay escasez de algo se encarece. Entonces, claro, lo que se está originando aquí, y esto se traduce en palabras cotidianas que todos vemos, una habitación te la rentan un cuarto de una casa donde solamente tienes una cama y un baño compartido en 700 dólares, en mil dólares. Eso es una locura, claro, porque hay un déficit de 1.8 millones de viviendas. Incluso hay un caso muy sonado, muchos casos de esos, en donde te rentan las camas por hora, Gabriel. Sí, de hecho, es algo que ya documentó CTV Canadá, la televisión como canadiense, y es una investigación que está sumamente triste. Es dolorosa verla, porque han llegado a rentar las camas por horas. Muchos de los estudiantes internacionales que vienen, hay una gran corrupción en cuanto a las escuelas que se han formado para traer a muchos estudiantes, desafortunadamente traen más estudiantes de los que pueden tener. Entonces, tienen así como departamentos o casas y les rentan las camas por horas. Entonces, muchos de esos estudiantes solo tienen pagado ocho horas de utilizar esa cama, entonces les toca a veces en la noche, a veces en el día o a veces en la tarde, y tienen que salirse. O si no les alcanza para pagar las ocho horas de la renta de esa cama, pues lo que les alcance, y buscan dos y tres empleos, y ves por eso también mucha gente que está en situación de calle en Canadá. Antes no se veía tanta gente en situación de calle, y ahora ha aumentado el número drásticamente. Ahora, no todos tienen esa situación, porque seguramente muchos que nos ven dicen, oye, no mientas, yo sí vivo en una casa. Bueno, bien por ti, nosotros también. Pero no todos tenemos la misma suerte. O sea, los números, las estadísticas de Estadísticas Canadá son muy claras. De hecho, una de las medidas desesperadas que se tomó en el gobierno fue de grabar a los que no fueran residentes permanentes de Canadá con un 20% de impuesto en el valor de la compra de casa, porque la gente se estaba quejando de que muchos inversionistas extranjeros venían, compraban muchas viviendas. De hecho, hay un número muy alto de viviendas en Canadá vacías. Entonces es algo que no tiene lógica. Cuando necesitamos tantas casas, porque hay mucha gente que no tiene casa, que haya tantas viviendas vacías, porque son inversores que vienen, muchos de ellos son de Asia, invierten, compran viviendas y las tienen ahí paradas vacías. No las rentan ni nada, solo las tienen para obtener una residencia. Entonces ahora lo que les están haciendo es que les están grabando a todos los que no sean residentes permanentes con el 20% de impuesto del valor de la vivienda para poderla adquirir. Y eso pues hace que las casas sean un poco más caras para los que no son residentes, pero tampoco hay como un programa en el que el gobierno tenga un programa como para ayudar a incentivar a los canadienses o a los residentes permanentes a que se compren casa. Bueno, ¿tienen el first time home buyer? Honestamente, ese programa es un chiste porque ponen casas de 500 mil dólares. No puedes comprar una casa del valor arriba de 500 mil dólares y desafortunadamente para una familia de cuatro es muy difícil que encuentres una casa de menos de 500 mil dólares. Entonces se vuelve un programa que suena muy bonito, pero para una familia con dos niños ya no es elegible para ese programa porque no encuentran una vivienda que puedan costear por 480 mil dólares, que es lo máximo que pueden adquirir. Y este fenómeno de los altos costos de la vivienda y el alquiler se ha visto también en muchos otros países. Por eso mi recomendación es hacer todo lo posible por comprar desde que puedas identifiques una oportunidad. No cerrarte a que tiene que ser solo en tu país o tu ciudad y si eres de esos grandes inversionistas, por favor ponlas en alquiler. No las dejes vacías porque ganas dinero y también das un techo a quien lo necesita. El segundo problema son las tasas de interés que están volviendo casi imposible comprar una vivienda. Por ejemplo, nuestro vecino nos decía ayer todos en Canadá vivimos con un mortgage, con una hipoteca. El problema es que durante la pandemia Canadá redujo su tasa de interés al 0.25%. Era una trampa. Nosotros que venimos de México decíamos a ver, este cebo yo no me lo como, yo sé cómo funciona esto. ¿Cuánto tiempo se va a poder sostener esa tasa de interés al 0.25%? Lo que dura es bueno. Ajá, lo que dura es bueno. Ahora yo te pregunto, si compras una casa de un millón de dólares, que lamentablemente es el costo promedio de la vivienda, porque al haber escasez de vivienda han subido muchísimo de precios, incluso durante la pandemia, el 0.25 sonaba como dinero gratis. Hubo casas de 700 mil dólares que se peleaban por ofertar por la misma casa 20 o 40 personas y parecía subasta. Llegaron a poner, que hicimos nosotros un video sobre eso, casas a un dólar, Gabriel. Y no porque las casas costaran un dólar, sino porque se daban el lujo de especular. Entonces, la casa nueva la ponían en un dólar y háganse pedazos, ofrezcan. Esa casa, que su valor real era de 800 mil, terminaba, como le dicen aquí, over asking, a sobre preguntar, sobre oferta, pues, sobre esta casa y terminaban vendiéndola en un millón doscientos. Entonces, ahora hay gente, muchísima gente que tiene el problema, que tiene una casa que realmente costaba 800 mil, que la compraron en un millón doscientos, encima una tasa hipotecaria, una tasa de interés del punto 25. Ahora que tienen que renovar su crédito, se dan cuenta que esa tasa es del 5%. Entonces, ya te imaginarás cómo compraron una bomba de tiempo. El problema es que no fue una familia, ni dos, ni cien. Veíamos un documental hace poco de una televisora del gobierno de Canadá que decía que estamos sentados sobre una verdadera burbuja inmobiliaria que va a explotar en nuestras narices muy pronto. Y cuando eso pase, que Dios nos agarre confesados, porque va a haber un problema. Nuestro vecino nos contaba que tiene su hipoteca, paga dos mil ochocientos de hipoteca. ¿Y cuánto va a pagar ahora que tiene que renovar? Ahora que tiene que renovar, están haciendo cuentas y van a terminar pagando cerca de cinco mil dólares. O sea, es un aumento de casi dos mil doscientos dólares. Podríamos decir, bueno, no es tanto, pero es que son dos mil doscientos dólares extra que tienen que sacar. Y hay muchas familias que ya, digamos, tienen su presupuesto sumamente ajustado. Esos dos mil doscientos dólares no los tienen. Entonces tienen que vender las casas y desafortunadamente esas casas que compraron ellos a sobreprecio porque ofertaron de más, porque hubo muchísimas casas que literalmente duplicaron el valor de la casa con la famosa guerra de ofertas. Y como cuando haces una oferta, solo te dicen hay otra oferta, pero tú nunca sabes el valor de la otra oferta que eso es algo que hacen aquí en las Bienes Raíces. Entonces le dicen es que hay otra oferta, haz tu mejor oferta. Si realmente te interesa esta casa, haz tu mejor oferta porque hay una guerra de ofertas. Entonces la gente ofertaba lo más que podía y le decían es que ya hay tres y cuatro ofertas y se iban. Entonces obviamente los que vendían la casa agarraban la mayor oferta para obtener mayor ganancia. Entonces ahora hay el problema de que están saliendo al mercado muchas casas con el precio al que ellos compraron, pero las casas ya se cayeron en un 20% de su valor. El detalle es que ellos tienen una hipoteca por un valor de una casa que ya no existe. Ese valor ya no es real. Por eso es tan importante entender el mercado, ser consciente del momento en que se encuentra la economía y hacer los números con la cabeza fría, ya que comprar tu casa muchas veces implica tomar el préstamo más grande que hayas tomado en tu vida y te compromete a pagar al banco todos los meses. Igualmente para un inversionista, ya que esta es una inversión de mucho valor, así que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Hemos visto, nosotros vivimos en una localidad pequeña, hemos visto que salen casas en un millón 350, que son casas pequeñas, bonitas y cómodas, lo que sea, pero el millón 350 mil dólares, honestamente no lo valen y están en el mercado seis meses. Los agentes inmobiliarios dicen es que hay que reducir el precio para darle movimiento a la casa. No lo pueden hacer porque a ese precio compraron. Nosotros tuvimos una experiencia así cuando compramos nuestra casa de una casa que ofertamos y nosotros teníamos la mejor intención de comprarla. No pudimos porque nuestra agente de bienes raíces descubrió que es algo que ellos tienen la obligación de consultar, que la persona tenía dos préstamos sobre esa casa. La casa, el valor real, digamos, era por ponerte un ejemplo de 950 mil dólares, pero él tenía préstamos totales por 1,400 dólares. Entonces, ni vendiendo la casa en ese precio alcanzaba a cubrirle a los bancos. Lo que quería simplemente era vender la casa para disminuir su nivel de deuda, contratar una deuda personal a cuenta de nada y deber de por vida 400 mil dólares por algo que ya no tienes. Es una situación que va a explotar. Ahora son casos individuales, pero a medida que nos acercamos a la renovación de los créditos hipotecarios, que en su mayoría, el 60% de los canadienses, contrata cinco años. Esos cinco años se van, van a explotar el próximo año entre el 2025 y 2026. Y entonces, cuando esto suceda, se va a reflejar un irresponsable manejo de las tasas hipotecarias. Durante la pandemia, lo que vemos tanto en México, por ejemplo, de tómalo hoy y págalo en tres meses, así fue. Tómalo en la pandemia y a ver si me lo puedes pagar en el 2026. Y si llega a pasar algo fuerte en los precios, tenemos que estar preparados para afrontar esa situación o incluso aprovecharla. Porque, repito, el hecho de que se construyan viviendas no quiere decir que la gente pueda costearlas o pagarlas, porque lamentablemente el salario mínimo no ha subido al mismo ritmo que las tasas de interés ni el costo de vida. Y entonces, pues, veíamos un artículo hace poco que se llamaba Toronto, el lugar donde los sueños mueren. Precisamente porque hay muchas generaciones que ya piensan que no va a ser posible comprar una casa. Pero lo bueno es que hoy en día sí existen estrategias para comprar incluso con poco capital o iniciando sin capital gracias a plataformas como Airbnb que es lo que yo utilizo personalmente. Así que si quieres aprender cómo tú puedes hacerlo también, regístrate al entrenamiento gratuito en el enlace que te deje en el primer comentario, el método Airbnb.com. Luego haz clic aquí si quieres ver mis predicciones para el mercado. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.